Mamá, San Miguel, San Miguel, San Miguel Por acá, había una mujer en sus ojos ¿Y qué? Gotas de hielo Me dijo que las flores se marchitan de tristeza Cuando las heridas Me dijo que las flores se marchitan de tristeza Cuando las heridas Y que viva la mujer de Sabana Larga ¿Cómo dice? Primero me dijo que habían obligado a casarse por conveniencia Su padre y su madre Querían vivir solo de apariencia Pero el tiempo no te existe Que el infierno se vaya a quemar Yo nací Yo nací de buena Yo nací de buena, no sé usted Oye patrón Oye María Caterán Usted Busco a alguien que me quiera Le decía la dama Tengo Busco a alguien que me quiera Siempre a mi manera Le decía la dama Tengo Corazón sagrado Y se viene el espeluque Y se viene el espeluque El espeluque Como hue Como hue Súper Ay suelta Suelta Viernes Dicha Sí, 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 sí Como, 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 como Ay Me dijo la dama que yo la buscara Que mi sueño que la consolara Ay mientras sus ojos lloraba Que puedo borrar la tristeza de su alma Solo con ir a buscarla Solo con ir a buscarla Me dijo la dama que yo la buscara Que mi sueño que la consolara Ay mientras sus ojos lloraba Que puedo borrar la tristeza de su alma Solo con ir a buscarla Solo con ir a buscarla Me dijo la dama que yo la buscara Que mi sueño que la consolara Ay mientras sus ojos lloraba Que puedo borrar la tristeza de su alma Solo con ir a buscarla Solo con ir a buscarla Conmigo Busco a alguien que me quiera Siempre a mi manera Le decía la dama Tengo 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 el corazón sangrado Busco a alguien que me quiera Siempre a mi manera Le decía la dama su neta Tengo el corazón sangrado Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Tengo el corazón 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 Tengo el corazón